¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de CCTV Noticias. Soy Octavio Fernández saludándole desde Beijing. Antes de comenzar el informativo de hoy, vamos a revisar los titulares de la jornada. China acusa a Estados Unidos de incurrir en provocaciones militares en el mar meridional de China. Comienza el proyecto ferroviario entre China y Tailandia. Expertos investigan sobre la muerte de soldados iraquíes. España se prepara para las elecciones generales del domingo. China ha acusado a Estados Unidos de cometer una provocación militar grave. Dos bombarderos estadounidenses B-52 volaron en territorio chino en el mar meridional de China el 10 de diciembre. El Ministerio de Defensa de China ha acusado a Washington de elevar las tensiones de manera deliberada y ha expresado su rechazo a las violaciones de las leyes internacionales y la soberanía territorial china con el pretexto de la libertad de navegación y vuelo. El Ministerio ha exigido a Estados Unidos que tome medidas para evitar nuevos incidentes similares y proteger las relaciones bilaterales. Además, ha repetido su posición de que tomará las medidas necesarias para proteger la soberanía china. CCTV en Español El Ministerio de Relaciones Exteriores de China también ha instado a Estados Unidos a cesar en cualquier acción que pueda poner en peligro la soberanía y la seguridad de China. El portavoz de la Cancillería, Hong Lei, ha señalado que el ejército chino siguió de cerca los movimientos de los bombarderos estadounidenses y que emitió varias advertencias instándolos a abandonar territorio chino. Según Hong, China ha presentado una protesta ante Estados Unidos y Washington se habría comprometido a investigar el incidente. El portavoz ha subrayado que China respeta la libertad de navegación y vuelo de otros países, pero que no permitirá que esto se use como excusa para minar su soberanía y sus intereses de seguridad. Además, ha instado a Estados Unidos a reflexionar y corregir sus errores, a evitar acciones similares y a no poner en peligro la paz y la estabilidad regionales. CCTV en Español La Armada China realizó esta semana maniobras con fuego real en su mar meridional. En estas prácticas participaron destructores, fragatas, submarinos, nuevos aviones y fuerzas de defensa costera. El Ministerio de Defensa Nacional de China indica que forman parte del plan de entrenamiento anual de la Marina China. Buques de guerra, submarinos, aviones de alerta temprana y cazas se desplegaron en estas maniobras. El diario del Ejército Popular de Liberación de China explica que estos ejercicios se realizaron en un área de varios miles de kilómetros. Las embarcaciones se dividieron en dos equipos, rojo y azul. Las maniobras incluyeron prácticas de desviación de ataques de misiles antibarcos y simulacros como un choque accidental contra un barco comercial de una tercera parte. Las maniobras de combate son una parte importante de nuestros ejercicios navales anuales. Realizamos las maniobras de alta mar bajo circunstancias desconocidas y en condiciones meteorológicas complejas. En estas prácticas con fuego real se realizaron también operaciones antisubmarinos y de defensa aérea en momentos meteorológicos adversos. Un comandante del equipo rojo comentó que solo experimentando una variedad de situaciones difíciles se consigue no tener pánico en la guerra y en la victoria. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha expresado su esperanza de que un nuevo mecanismo de diálogo con Alemania juegue un papel positivo en el mantenimiento de la paz y la estabilidad mundiales. Wang Yi se encuentra en Alemania para presidir el primer diálogo estratégico diplomático y de seguridad entre los dos países junto con su homólogo alemán Frank-Walter Stenmayer. En una conferencia conjunta de prensa, el canciller chino ha dicho que Beijing valora los lazos con Berlín y que la puesta en marcha del diálogo profundizará la confianza mutua, impulsará la coordinación e intensificará la cooperación en las estrategias respectivas de los dos países. Además, ha manifestado que el diálogo no solo ayudará a promover los lazos bilaterales, sino que también contribuirá a solucionar problemas regionales y globales. En Tailandia se ha celebrado una ceremonia con motivo del inicio del proyecto ferroviario conjunto entre China y Tailandia en la estación Tianrak-Noi en la provincia central de Ayatuya. Los dos países están colaborando en un proyecto de construcción de más de 800 kilómetros de red ferroviaria, la primera en el país con vías dobles de ancho estándar. Los trenes podrán operar a una velocidad máxima de entre 160 y 180 kilómetros por hora. Esta línea conectará la provincia nororiental de Nongkai, la capital Bangkok y la provincia oriental de Rayon. Asimismo, la red ferroviaria jugará un papel clave en el impulso del flujo comercial y de recursos dentro del país. El proyecto forma parte de una serie de vías ferroviarias que conectarán el sur de China con Laos y Tailandia y al mismo tiempo facilitará las exportaciones de productos agrícolas hacia China, especialmente de arroz y caucho. Hasta el momento, el Comité Conjunto de Cooperación Ferroviaria entre Tailandia y China ha llevado a cabo nueve rondas de conversaciones. Ambas partes están aumentando sus esfuerzos con el objetivo de iniciar las obras de construcción en mayo de 2016. La segunda jornada de la Conferencia Central de Trabajo Económico de China ya ha comenzado. Los principales líderes del país se reúnen en Beijing para establecer la agenda nacional en materia económica. En esta reunión anual a puerta cerrada, se revisará el progreso de la economía china en 2015 y serán planes para 2016. Una tarea fundamental es fijar el objetivo de crecimiento del Producto Interno Bruto para el próximo año. Los expertos consideran que buscar un crecimiento económico basado en la estabilización continúa marcando la pauta de cara al año que viene, pues 2016 es el primer año del décimo tercer plan quinquenal y es posible que el país se enfrente a presiones que empujen el crecimiento económico hacia abajo. Para los expertos, un objetivo de crecimiento del PIB situado entre el 6,6 y el 6,8% es totalmente factible. En la conferencia también se abordarán otros temas importantes, tales como la política monetaria, la reforma del sector financiero y la reforma de las empresas de propiedad estatal. CSTV en Español Beijing acoge la Conferencia Central sobre Trabajo Económico del Comité Central del Partido Comunista de China, un evento que traza las líneas maestras del desarrollo económico del país para 2016. La reforma por el lado de la oferta es uno de los objetivos fundamentales. La reforma por el lado de la oferta, en lugar del énfasis previo en la demanda, es el nuevo foco económico de China. El presidente Xi Jinping dijo el mes pasado que China debe fortalecer su estructura de oferta, mejorar la calidad y acelerar el desarrollo económico. Este nuevo impulso llega en un momento en el que China está teniendo dificultades para lograr un crecimiento sostenible y en el que políticas tradicionales, monetarias y fiscales pierden fuerza. En un reciente foro para emprendedores de Beijing, compañías privadas como Hire presentaron nuevos productos. Esta es la primera generación de estos productos. Estamos planeando usar el comercio electrónico para venderlos por Internet y que cualquier persona pueda comprarlos en plataformas como JD.com o Tmall. Este producto se vendió por primera vez en JD.com el 12 de diciembre. Mejorar la oferta de bienes para fortalecer el crecimiento es uno de los puntos clave de la Conferencia Central de Desarrollo Económico. China debe apartarse de sectores con exceso de capacidad porque si no perderá dinero. Segundo, debe usar la tecnología para impulsar la productividad en las fábricas. Por último, debe explorar nuevas tecnologías y nuevas ideas. China fortalecerá la oferta con recortes fiscales, mejoras de las instalaciones industriales y fomento de aplicaciones de Internet. Nos dedicamos al comercio electrónico. El lado de la oferta es muy estable, pero tenemos que incrementarlo. Como una compañía internacional, tenemos que cooperar con empresas internacionales y con el mercado chino. La actividad manufacturera de China marcó el mes pasado mínimos de tres años. El índice de gerentes de compra se situó en 49,6 puntos, el peor dato desde agosto de 2012 y dos décimas por debajo del mes anterior. Según el presidente Xi Jinping, China debe mantener el crecimiento económico anual en al menos un 6,5% a lo largo de los próximos cinco años para lograr el objetivo de doblar el PIB y la renta per cápita para 2020. CCTV en Español. Esto es CCTV Noticias. Pasemos una pausa y regresamos con más información. Se llevan a cabo investigaciones sobre la muerte de soldados iraquíes. España se prepara para las elecciones generales del domingo. Un barco indonesio que transportaba más de 100 pasajeros se ha hundido en la costa de la isla de Sulawesi, en Indonesia. El barco partió de Kolaka, al sureste de Sulawesi, en el sur de Sulawesi. Una misión de búsqueda y rescate para encontrar a los supervivientes está en marcha. Un portavoz de la policía declaró que las autoridades portuarias perdieron contacto con el buque después de que su motor se rompiera en el agitado mar. Algunos medios de comunicación de Indonesia informan que 108 personas estaban a bordo, mientras que otros señalan que transportaba a 122. El ministro de Defensa de Irak, Khaled al-Obeidi, informó que está en curso una investigación sobre la muerte de nueve militares iraquíes. Los soldados fueron asesinados luego de un ataque aéreo de Estados Unidos, llevado a cabo el viernes cerca de la ciudad de Fallujah, la cual se encuentra bajo el control de Estado Islámico. Obeidi calificó la muerte de los militares como un incidente muy lamentable. Nuestra fuerza aérea no pudo volar debido a las malas condiciones del tiempo, por lo que las fuerzas de la coalición se encontraban cubriendo el avance de nuestras tropas terrestres. Sin embargo, uno de los ataques impactó a nuestros héroes, que ahora son mártires de guerra. Se llevan a cabo investigaciones por parte de Irak y Estados Unidos. El secretario de Defensa de la Casa Blanca, Ash Carter, señaló que aparentemente un avión de combate estadounidense llevó a cabo el ataque. Carter afirmó que el sábado se había comunicado telefónicamente con el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, para expresar sus condolencias en relación a la muerte de los soldados. Una declaración militar de Washington destaca que los ataques fueron el resultado de la solicitud e información suministrada por las fuerzas de seguridad iraquíes en tierra cerca de Fallujah, y fueron desplegados en colaboración con las fuerzas iraquíes. CCDB en español. Turquía declaró que sus fuerzas de seguridad han matado a 70 presuntos militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, en los últimos cuatro días. Militares turcos señalan que un soldado murió en las operaciones del sábado, con lo que la cifra de muertos del ejército sube a dos personas. El ejército manifestó que también llevará a cabo ataques aéreos contra almacenes de armas que pertenecen al PKK en el norte de Irak. Varios medios de comunicación turcos afirman que alrededor de 10.000 soldados apoyados por tanques han sido desplegados en la operación en el sureste del país. Las operaciones marcan una nueva escalada de los combates entre el ejército y el PKK en los cinco meses desde que colapsó la tregua en julio. El sábado es un día de reflexión para España debido a que no se permite realizar ninguna campaña el día antes de las elecciones generales. España se prepara para acudir a las urnas este domingo. Más de 36 millones de españoles tienen el derecho para votar este año, un número mayor que en los comicios de noviembre de 2011. En 2011, el Partido Popular ganó el 44% para reclamar 186 escaños y el derecho de gobernar en el Congreso Español de 350 escaños. El Partido Socialista ganó 110 escaños luego de reclamar el 28%. Sin embargo, por primera vez en 40 años, el panorama político español con su sistema de dos partidos está siendo retado por el surgimiento de otros partidos. Estos son el partido de izquierda Podemos y Ciudadanos, un partido de centro-derecha. Los cuatro partidos compartirán el voto este domingo, dejando abierta la interrogante sobre quién gobernará el país durante los próximos cuatro años. CCTV en Español. El presidente de Cuba, Raúl Castro, afirma que su país y Estados Unidos no han hecho progresos en el último año en cuestiones claves para la mejora de sus relaciones bilaterales. Castro realizó estas declaraciones en un discurso televisado para todo el país con motivo del primer aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Castro indicó que cuestiones que Cuba considera necesarias para mantener unas relaciones normales no se han abordado adecuadamente, como por ejemplo el fin del embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba y la retirada estadounidense de la base naval cubana de la Bahía de Guantánamo. Asimismo, el dirigente cubano culpó al gobierno de Estados Unidos de seguir asignando fondos de millones de dólares para realizar programas que dañan la soberanía de Cuba, como los proyectos que tienen como objetivo ocasionar cambios en el orden político, económico y social cubano y realizar emisiones ilegales de radio y televisión. Sin embargo, Castro expresó que seguirán impulsando las relaciones bilaterales y añadió que Obama podría ejercer más su autoridad ejecutiva. No se ha avanzado en la solución de los temas que para Cuba son esenciales para que haya relaciones normales con los Estados Unidos. Aunque el presidente Barack Obama ha reiterado su oposición al bloqueo económico, comercial y financiero, y ha llamado al Congreso para que lo levante, esta política sigue en vigor. Se mantiene la persecución financiera a las transacciones legítimas de Cuba y los efectos extraterritoriales del bloqueo, lo que provoca daños y privaciones a nuestro pueblo y es el obstáculo principal para el desarrollo de la economía cubana. Estamos viendo CCTV Noticias. Hacemos una pausa y regresamos con más información. El gigante de los cómics Marvel planea promover la venta de sus productos en China. Los turistas asiáticos visitan en masa el hogar de Papá Noel en el norte de Finlandia. Marvel, el gigante de los cómics, ha abierto una tienda improvisada en Shanghai con modelos de sus superhéroes más conocidos, así como con otros productos relacionados con la franquicia. Muchos fans chinos están dispuestos a abrir sus carteras y comprar figuras de estos superhéroes americanos. Los expertos declaran que a pesar de que la industria de la animación china ha tenido éxito con bastantes series en los últimos años, todavía se encuentra muy por detrás de Estados Unidos o Japón en cuanto a las técnicas de marketing que utiliza para monetizar su industria. Un Iron Man, un Capitán América y un Thor de 6 metros de altura. Estas conocidas figuras de superhéroes de los Vengadores, así como otros 400 productos relacionados, son los que han atraído a muchos fans chinos a esta tienda improvisada. Últimamente, el mercado chino ha mostrado una creciente pasión por estas películas de superhéroes. Tanto las taquillas como la venta de productos relacionados con las distintas películas ponen a Marvel en una posición muy cómoda para hacer negocio en el país. Los Vengadores, la era de Ultrón, ha superado los 200 millones de dólares americanos en China, mientras que el hombre hormiga logró beneficios por valor de 42 millones de dólares tras su estreno en el país asiático. Además de la venta de entradas, las películas pueden cosechar grandes beneficios a partir de la venta de productos relacionados, que van desde juguetes electrónicos hasta joyería. Por otro lado, la serie de animación china Monkey King, Hero is Back, también ha sido un gran éxito anual en el país, logrando 150 millones de dólares en beneficios por la venta de entradas, aunque los fans de los cómics dicen que los productos relacionados no son suficientes. Me he fijado en que la mayoría de los productos relacionados con la animación china son peluches de calidad discutible, pero los productos de Marvel son muy exquisitos y útiles. Me encantaba el rey mono cuando era un niño, pero más adelante no ha habido muchos personajes chinos que hayan atraído mi atención. Según el director de More Science Communication, una empresa de marketing con experiencia en animación china, las películas de dibujos chinas han encontrado dificultades en el pasado con la venta de productos relacionados. Parte del problema radica en la propiedad intelectual. Hacer un buen uso de ella para capitalizar la distribución en el mercado global es importante para el éxito de las empresas modernas de animación. Creadores como Marvel y Dreamworks Animation se han ganado la lealtad de los fans de todo el mundo a través de la venta de productos relacionados. Cada superhéroe tiene su propia base de seguidores. Marvel es capaz de reunir a todos esos personajes en la película Los Vengadores. Una estrategia para agrupar a cada uno de esos núcleos y conseguir más audiencia todavía. Ahora la franquicia trabaja en nuevas películas y productos para estabilizar ese macrogrupo. Creo que China necesita más tiempo y paciencia para lograr esa lealtad. Los productos relacionados con la animación china lograron alrededor de mil millones de yuanes en beneficios por ventas durante el año pasado. Un incremento superior al 20% interanual. Pero la cifra tan solo supone la mitad de los beneficios anuales de Disney gracias a sus productos de animación. CCTV en Español. Para Laponia, en el norte de Finlandia, la temporada navideña es crucial. El número de turistas rusos que visita el hogar de Papá Noel ha ido disminuyendo en los últimos años, por lo que ahora la industria turística ha vuelto su atención hacia Asia con la esperanza de atraer nuevos negocios para las fiestas. El invierno es mágico en el pueblo de Papá Noel, a unos 8 kilómetros de Rovaniemi, la capital de Laponia en el norte de Finlandia. Más de 300.000 personas procedentes de lugares tan lejanos como Australia, China e Irlanda, visitan el pueblo cada año para disfrutar de la nieve y el espíritu festivo. En los últimos dos años, el número de turistas rusos ha ido decreciendo, pero hemos tenido la suerte de poder compensar el vacío con turistas británicos y procedentes de los países del sur de Europa, como Italia, España y Francia. También tenemos cada vez más turistas asiáticos. Son buenas noticias para Rovaniemi, una ciudad orientada hacia el turismo de invierno. Esta temporada representa la llegada de un 60% del total de sus visitantes anuales. En los últimos años, la creciente clase media asiática, impulsada por un mayor poder adquisitivo y unas restricciones de viaje cada vez más laxas, han estado poniendo rumbo a Europa como uno de sus principales destinos. La Asociación de Agencias de Viajes Británicas representa agentes y turooperadores que venden cerca de 32 millones de libras esterlinas en viajes y vacaciones cada año. Su portavoz, Sean Tipton, cree que China es un mercado con gran potencial de crecimiento para destinos como Finlandia. Si te fijas en el número de días de vacaciones que se toman los europeos, hemos llegado a un punto de saturación. La población europea es limitada y la mayoría de nosotros tenemos muchas vacaciones, así que el margen de crecimiento es restringido. Por eso, el mercado de gran crecimiento es definitivamente Asia, y en particular, el mercado chino. Japón siempre ha sido bastante importante, pero el alcance de China es absolutamente inmenso. En Rovaniemi el sol no sale hasta las 11 de la mañana en esta época del año, pero eso no ha disuadido a los miles de turistas que aterrizan en el aeropuerto nevado. Cerca de 140 vuelos conectan a la ciudad finlandesa con distintos puntos del globo durante la temporada navideña, unos 5 al día. Este es el centro del turismo navideño en Finlandia y en el norte de Europa, y bueno, básicamente podríamos decir que del mundo también. Y la Navidad es esencial, el invierno es esencial, y esta sesión es muy importante para todos los que trabajamos en el sector. El Consejo Mundial de Turismo y Viajes estima que el sector del turismo en los viajes globales crecerá un 3,5% en 2015. Rovaniemi espera llevarse una tajada aún mayor con esta temporada. CCTB en Español Los gatos se convierten en los auténticos protagonistas al versionar famosas melodías navideñas como Jingle Bells o Here Comes Santa Claus. Cada año la grabación de la canción se acompaña de un nuevo video musical y el de este año será de animación. A continuación, más detalles de estas estrellas felinas. La versión gatuna de Jingle Bells saltó a la fama en 1993 con una versión de la canción navideña compuesta por el estadounidense James Pierpont. Desde entonces, estos gatos han generado una gran legión de seguidores. Jingle Bells fue un éxito cuando se creó en 1993. Era un álbum de gatos reales, cantando 20 canciones navideñas. Eran nueve gatos, mis gatos, grabé los maullidos y les puse melodías en mucho tiempo. Tuvo un enorme éxito. Este año, el compositor ha dado vida a los felinos gracias a la técnica de la plastimación, usada para describir la animación audiovisual con personajes de algún material maleable, como en este caso, la plastilina. Este año he utilizado la técnica de la plastimación para los Jingle Cats. El video musical va a estar realizado con personajes animados de plastilina. Creo que va a ser muy divertido. La plastimación funciona muy bien con los Jingle Cats, porque la música es realmente una animación y con personajes animados funciona muy bien. Spala ha adelantado que su nuevo proyecto consistirá en una película de animación que contará el origen de los Jingle Cats. Esta historia tratará del origen de los Jingle Cats, de sus vidas en el Polo Norte y de cómo han sobrevivido frente a las adversidades. Los amantes de los Jingle Cats ya pueden disfrutar de su nueva melodía y muy pronto de la película. CCTV en español. Siete meses después de un letal ataque terrorista en un centro comercial de Nairobi, Kenia intenta ahora atraer de nuevo a turistas de todo el mundo. El país espera que una visita de un grupo de 110 turistas chinos demuestre a sus compatriotas y al resto del mundo que Kenia sigue siendo una región ideal para viajar. El turismo es la segunda principal actividad económica de Kenia, solo por detrás de la agricultura. Pero el ataque terrorista al centro comercial Westgate Mall provocó una caída del 7% en el número de visitantes internacionales. El gobierno ha realizado numerosos esfuerzos para garantizar la seguridad de los visitantes. Y muchos turistas chinos siguen interesados en descubrir esta parte de África. Este grupo de 110 personas es el tour de mayor envergadura que ha llegado hasta ahora al país, procedente de la segunda potencia mundial. Nos hemos enfrentado a algunos desafíos, pero la verdad es que el gobierno de Kenia ha implementado medidas para contener y controlar este aspecto del terrorismo, para que los turistas que vengan al país se sientan como los que están hoy aquí, seguros, y saben que pueden disfrutar de todo lo que quieren ofrecerse como destino turístico. Estados Unidos y Europa han sido tradicionalmente las principales fuentes de turistas de Kenia, pero el gobierno espera que el número de visitantes chinos supere al de estas regiones en pocos años. Nos hemos dado cuenta de que, por lo que respecta a países como China, se ha producido un pequeño despenso, pero realmente no se han mostrado tan preocupados. Imagino que debido a que un gran número de personas del país viajan, ya que seguimos garantizándoles que Kenia es segura. Las áreas que fueron atacadas no son donde iremos a hacer safaris. Realmente me gusta Kenia. Es mi primera vez aquí. Vine específicamente para ver la fauna salvaje, que es el principal atractivo de Kenia. China ya es la primera potencia mundial turística en términos de viajes realizados, dinero gastado en el extranjero y número de turistas. Kenia recibe ahora mismo cerca de 41.000 turistas chinos al año, pero con un mercado de 1.000 millones de personas, el país africano espera aumentar el número de visitas hasta un millón de personas. CCTV en español. Y bien, amigos, con todo esto terminamos esta edición de CCTV Noticias. En nombre de todo el equipo, se despide Octavio Fernández. Gracias por su preferencia. Lo esperamos en la próxima edición. Gracias. 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 Gracias.